Ganar es posible con disciplina, trabajo en equipo y pasión. En la vida pasa lo mismo, por eso la Chiripa, Fútbol Club y Bandtrap presentan Ahorra, Presta y Paga para alcanzar tus sueños. Módulo 1. Ahorrar es la táctica para ganar. Hola amigos, soy Jorge, el capitán de la juvenil Chapina. Y voy a darles otra de mis tácticas maestras para aprender a ahorrar. Asegura tu posición. Luego de ahorrar una primera cantidad de dinero, pídele a tus papás que te ayuden a guardarlo seguro en una cuenta de ahorros de Bandtrap. Allí estarás seguro y lejos de tus ganas de gastarlo. Cuanto más tiempo lo dejes allí, Bandtrap te lo celebra haciendo crecer tu ahorro. Increíble, ¿no? Cada vez que mires, tendrás más dinero en tu cuenta. Y además, y no menos importante, estarás lejos de las manitas mañanas. Ya estamos más cerca del triunfo. Ahorrar es ganar. Y con estas tácticas lograremos hacer nuestros sueños realidad. Esto fue Ahorra, Presta y Paga para alcanzar tus sueños. El programa de educación financiera infantil de Banca Aprende. Presentado por La Chiripa Fútbol Club y Bandtrap. Innovación para la inclusión. Bandtrap.